Estamos aquí en un nuevo vídeo y como cada domingo tenemos nuevo proyecto, en este caso Lancer que me lo recomendaron en el canal de Telegram y dicho esto, deciros que aquí abajo en la descripción tenéis el canal de Telegram en el cual os podéis unir y es completamente gratis, allí comentamos proyectos de criptomonedas como este, cualquier duda que tengáis ya sea de criptomonedas, blockchain o cualquier cosa relacionada con el sector lo podéis preguntar allí, ya digo es completamente gratis y también deciros que este vídeo es meramente informativo y que no contiene ningún consejo de inversión y que si realmente os interesa el proyecto hagáis vuestra propia búsqueda porque esto es solo la punta al iceberg, no es un resumen del proyecto. Así que dicho esto empezamos con Lancer, para mí un proyecto muy interesante y ahora lo voy a decir porque antes de nada deciros que tenéis también en el canal otros dos proyectos de tokenización de casas, para mí sin lugar a dudas el mejor a día de hoy es Realty, ya digo está en el canal por si le queréis echar un vistazo, Realty súper sencillo, súper fácil, con muchísima liquidez tanto para comprar como para vender, puede reinvertir las ganancias ya digo para mí es el proyecto más completo a día de hoy pero sinceramente este proyecto me ha gustado mucho porque lo malo entre comillas que tiene Realty es que no tiene token y por lo tanto solo es proteger tu patrimonio, solo comprar, para quien no sepa de lo que estoy hablando, perdonad que no lo he explicado, estos tipos de proyectos son tokenización de casas tú si te quieres comprar una casa en el mundo real por así decirlo tienes dos opciones, una o te vas a un crowdfunding que ahora se está empezando a hacer, un crowdfunding de vivienda que lo que es, es tú imaginaos hay una casa que cuesta construirla un millón de euros, pues entonces se hace un crowdfunding entre muchísimas personas para ese millón de euros y tú recuperas tu inversión en el plazo que ellos digan, es decir imaginaos yo quiero construir una mansión que voy a tardar dos años en construirla y cuando la construirla voy a devolver todo ese dinero que me han prestado a los inversores con un 5% de interés, entonces después de esos dos años si yo invierto imaginaos 100 euros me van a devolver 105 euros, eso es una forma, la forma tradicional es comprarse una casa, te compras una casa pones 100.000, 200.000, 800.000 euros euros y la compras, pero con el tema de blockchain lo que se puede hacer es esto, es fraccionar las casas, comprar una parte y recibir mensualmente ese porcentaje ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, lo que permite la blockchain y los NFTs porque todo esto son NFTs es que esa parte de tu casa sea tuya con un smart contract y ya está auditado ¿vale? Por lo tanto esa casa es tuya, esa parte perdón, esa parte fraccionada, esa casa es tuya al 100%. ¿Qué se hace con esas casas? ¿Por qué te dan un porcentaje al mes? Pues muy sencillo, porque esa casa se alquila ¿vale? Esa casa se alquila, imaginaros que del alquiler te dan 1000 dólares, pues esos 1000 dólares se reparten a partes iguales entre todos los tokens ¿vale? Imaginaos que yo tengo una casa que el alquiler cuesta 1000 dólares al mes y lo divido a 1000 tokens la casa Pues entonces, cada token le va a corresponder un dólar por cada mes ¿vale? No sé si me he explicado o si lo entendéis más o menos, pero eso es a lo que se refiere con tokenización de casas ¿vale? Entonces, he explicado esto, Realty hace eso y para mí es el proyecto que mejor lo hace. ¿Qué es lo malo? Que no tiene token, no tiene ningún token de utilidad y como inversor tú solo puedes proteger tu dinero y obtener una rentabilidad a cambio que la verdad bastante bueno. Sin embargo, este proyecto ofrece un token un token con utilidad y un token que la verdad es bastante interesante. Entonces, vamos a ver más o menos lo que hace el proyecto, como siempre os digo lo pongo en español por si a alguno le cuesta un poco más el inglés que lo entienda ¿vale? Y sea más fácil el vídeo. Entonces, muy sencillo ¿no? Llevando bienes raíces a blockchain Lancer lo que hace es ofrecer activos inmobiliarios tokenizados en la Binance Smart Chain. La página web es muy sencilla, aquí puedes ejecutar la aplicación que ahora la veremos o puedes comprar el token que te lleva a ApeSwap aunque también está en PancakeSwap. Entonces, las características. En primer lugar, bienes raíces ¿no? Invierta fraccionalmente en activos inmobiliarios directamente en el Barchi, lo que hemos explicado ¿no? Más o menos. Además, seguro, los contratos inteligentes completamente auditados ¿vale? Garantizan que sus fondos estén seguros estén seguros en la plataforma y además vas a poder obtener rendimiento. Ya digo, para mí, lo repito otra vez, para mí la mejor plataforma, la mejor página web que hace esto, lo de las características, no tengo ningún tipo de link de referido, no tengo nada. Sé que se puede en Realty, no es por eso, pero es la que yo invierto y para mí es la mejor. Realty es la mejor. Entonces, realmente esta, aunque hace esto y lo hace bastante bien, yo personalmente prefiero Realty. ¿Por qué también? Aunque lo explico en el vídeo, porque tiene liquidez inmediata ¿vale? Que eso es muy importante. Pero bueno, ya digo, esto es exactamente igual. Pero por lo que os traigo esto es por el token ¿vale? Después publicado, ¿dónde ha estado publicado? Los colaboradores ApeSwap, Bifi Finance, CoinGecko, DiabRadar, SuperLauncher ¿no? Ya digo, si os interesa realmente ir uno por uno y mirar qué hace cada cosa, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede construir una cartera de bienes raíces en blockchain ¿no? Poseer propiedades del mundo real directamente en la cadena de bloques a través de la tokenización de activos. Cada token de activos representa una participación en la propiedad de un activo inmobiliario ¿no? Pues ¿qué vas a poder hacer? A través de la tokenización los bienes raíces se convertirán en un activo completamente líquido, compra-venda o intercambio de acciones de sus bienes raíces directamente desde su Binance Smart Chain Wallet. La primera diferencia aquí, Realty es por Metamask, tú tienes tus NFTs en Metamask, pero realmente no te cobran comisión al comprar, puedes comprar con tarjeta de crédito, es mucho más accesible. Sin embargo, esto va todo, absolutamente todo por la Binance Smart Chain ¿vale? Por lo cual tienes que asumir las comisiones y demás. ¿Qué puedes hacer? Pues las ganancias netas del alquiler se dividen entre los titulares ya. Esto es lo que he explicado ¿no? Sin complicaciones, administran por usted, por lo que nunca tendrá que preocuparse igual a crecer su inversión ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona Lancer ¿no? Pues los inversores pueden comprar fichas de activos con fichas, bueno con token BoostD y Land ¿vale? Los dos, tienes que comprar con los dos, en Realty por ejemplo, sé que lo pongo de ejemplo, pero es para comparar en Realty directamente, puedes comprar con USDC creo que es, no sé si USDT también admite, pero juraría que es USDC por la red por la red de, bueno no me sale ahora la red que lleva Polygon, por Matic, perdón, por Matic, va por la red de Matic que no me salía, va por la red de Matic, sin embargo esto va por la Binance Smart Chain, por lo tanto es con los token BoostD, cada token de activos representa una participación, esto es lo que hemos visto, en segundo lugar pues las propiedades tokenizadas se administran y alquilan a los inquilinos y los rendimientos de alquiler se distribuyen, después los inversionistas tienen sus activos totalmente seguros y están garantizados, esto es interesante, incluso si pierdes su billetera, sus tokens se volverán a emitir y nunca perderá un pago, lo cual es una lanza no, es doble filo un poco porque yo soy de la opinión de que estos blockchain ya todos somos mayorcitos, si pierdes algo lo has perdido y no hay forma de recuperarlo, pero bueno, aquí veis por ejemplo las propiedades actuales, que la inversión mínima son 50$ como por ejemplo en Realty y la estimación de retorno en un año un 17%, lo cual es bastante interesante, estas plataformas, las primeras propiedades sobre todo, tienen que tener un porcentaje mucho más grande, creo que en Realty, más o menos de media estará entre un 12%, entre un 12 y un 14%, incluso un poco menos, esto sin embargo te está dando un 17% anual, lo cual si invirtiésemos 100$ nos daría 17$ cada año, lo cual a cantidades más altas es una locura, un 17% es una auténtica locura. Entonces, ya digo, estas plataformas nuevas lo que hacen es las primeras propiedades con mucho porcentaje y después va a ir bajando y esto es lo interesante, el token de Lancer, ¿por qué me parece tan interesante? Pues en primer lugar, puedes apostar, es decir, hacer staking de los tokens o del Boost D para ganar recompensas con nuestra bóveda de cultivo, es decir, un staking normal y corriente. También, ¿para qué sirve? Para el pago, los tokens de Lancer se utilizan para pagar activos inmobiliarios tokenizados en la plataforma. También, el acceso, la posesión del token LAN otorga acceso a funciones como activos tokenizados, staking y el protocolo de gobernanza, lo que viene siendo un token de utilidad, pero además con una utilidad extra como es el poder acceder a los activos tokenizados, a día de hoy no hay mucha demanda de las casas y demás. En Realty, vuelan en minutos. Y digo en minutos y podría decir en uno o dos minutos en singular. Os lo puedo asegurar. Entonces, imaginaos que Lancer llega, no al nivel, pero un poquito menos de Realty y realmente tú tienes token LAN y puedes acceder a todas las propiedades que quieras. Es brutal, ¿no? Realty realmente va, el que llegue antes compra, se acabó. Si aquí tú tienes, ¿no? Tú puedes comprar LAN y te puedes asegurar ese hueco, es brutal. Y para mí, lo que es mejor, ¿vale? Y por lo que este token me parece tan interesante, la quema, ¿vale? Los tokens de Lancer se eliminan de la circulación mediante la quema de tokens y las tarifas de la plataforma. Hay dos formas de quemar, no sé si viene más explicado adelante, pero venía en el white paper, ¿vale? Lo podéis leer. Cada vez que se paga con LAN, se quema. Directamente se quema. O sea, el token que utilices de LAN se va a quemar, ¿vale? Al comprar las casas, si tú creo que lo tienes que comprar con Boost y LAN, una parte del LAN, ¿vale? La parte que utilices se quema y no vuelve a circulación nunca. Por lo cual es un token deflacionario, lo cual me parece brutal, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la información del token. El suministro total va a ser 10 millones de suministro total de criptomonedas. Y esto, abro un paréntesis, muchísimo cuidado. Esto es un proyecto no de alto riesgo, de altísimo riesgo. O sea, si no podéis perder vuestro dinero, jamás en la vida invirtáis en un proyecto así. Y os voy a decir por qué. Tiene una capitalización de 2 millones. Esto es una cosa, no, es doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un pelotazo brutal si esto hace 200 millones de capitalización, que es relativamente una capitalización media-baja, ¿vale? Para proyectos en media, es una capitalización media-baja. 200 millones sería un por 100, ¿vale? Sin embargo, de 200 millones, si esto se va a 200.000 dólares, habéis perdido prácticamente todo vuestro dinero. Aquí cualquier tipo de venta o compra sube o baja muchísimo el precio. Es un proyecto de muchísima volatilidad. Por eso digo, tener muchísimo cuidado. Yo os lo traigo porque os traigo muchísimos proyectos que sí, que son muy arriesgados, pero que a mí me parecen proyectos interesantes. No para que invertís, sino para que echéis un vistazo, para que realmente analicéis el proyecto y, oye, que no tenéis que comprar a 2 millones y queréis comprar a 20 millones o a 200 millones cuando el proyecto ya está asentado. No digo en este proyecto en concreto, digo en un proyecto cualquiera. Pues perfecto, pero ahora digo, si este es un proyecto con muchísimo riesgo, solo 2 millones de capitalización. Pero bueno, repito, 10 millones en total, a día de hoy hay 700.000, pero ya digo, se van a ir quemando muchísimos tokens. De estos 10 millones va a llegar un momento que va a haber cada vez menos y menos y menos. Por lo cual, por eso es un proyecto que me interesa. Aquí veis los miembros del equipo. Podéis pinchar en sus Telegram o directamente. Podéis buscarlo, le dais aquí y buscáis en Google, que es súper sencillo. Por ejemplo, Jordan Frisk trabaja con el ejército de Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos. Por lo cual, es una persona que tiene contactos, que es bastante buena en lo que hace. Y por eso también es un proyecto que me parece interesante. ¿Vale? Entonces, ya vista la página web, que sepáis que aquí podéis ver el white paper, que aquí podéis ver cómo ha sido la auditoría y cómo se ha hecho. El white paper es súper sencillo, es un PDF. No lo vais a poder traducir con el traductor, pero bueno, ya digo, es un este muy sencillo de entender. En primer lugar, vamos a ver cómo se compra el token. Es súper sencillo. Le das aquí y te lleva a Apeswap. Apeswap, directamente conectas tu wallet. Eliges la moneda que vayas a utilizar. Por ejemplo, lo quieres hacer con BoostD. Pones aquí, imaginaos, quiero invertir 1000 dólares, pues 320 LAN. ¿Vale? Aquí, por si quieres vender, quieres vender 100 LAN, 100 LAN, pues 300 dólares. Es súper sencillo. ¿Vale? Ya digo, en esto no me voy a parar mucho. Esto veis un tutorial y ya está. ¿Esto qué es? Pues esto, cuando le das a ejecutar la aplicación, te va a llevar aquí. Esto, conectas tu wallet. ¿Y dónde te va a llevar? Pues te va a llevar a staking de propiedades, lo cual me parece brutal, y staking del token de LAN. ¿Cuál es el staking, el APR, el API más o menos, ¿no? Del token LAN. Es un 150%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 dólares que invirtamos, nos van a dar 250 dólares. ¿Vale? Bueno, nos van a devolver juntando con los 100 dólares invertidos. Voy a explicar esto, claro, otra vez, por si no ha quedado claro. Yo meto 100 dólares. Al año, ¿vale? Al año, y si esto no cambia, al año, yo retiro todo, ¿vale? Recibiré 250 dólares, ¿vale? Esto me refiero a moneda estable, si esto no varía y demás, ¿vale? Para que no se llevan engaños. Esto es la cantidad más 50, ¿vale? Más, bueno, sí, más el 50%, ¿vale? Esto, si no entendéis esto, vais a una calculadora con porcentaje y ya está. Es muy sencillo, ¿vale? Pero ya lo digo, 100 dólares, si yo a un año lo retiro y no ha cambiado nada, me van a dar 250 dólares. Muy sencillo. Aquí, ¿cuál es el APR? Pues es un 50%, lo cual también es bastante interesante. Entonces, tenemos un APR brutal, esto bajará, cuanta más gente entre, bajará y bajará y bajará muchísimo más, pero un token deflacionario que además nos ofrece poder comprar casas, que nos ofrece una quema de tokens brutal y nos ofrece un porcentaje que aunque baje, está bastante bien. Después, la casa, aparte de la casa, nos dan un 50%, aparte del 16%, lo cual es brutal. De hecho, podéis ver aquí, por ejemplo, las casas, ¿no? Tenemos que aplicar por el weblisting, ¿por qué? Porque para comprar este tipo de casas, tienes que tener el KIC hecho. ¿Qué es el KIC hecho? Know your customer. ¿Qué es eso? Conoce a tu cliente. ¿Qué tienes que hacer eso? Pues poner tus datos personales con tu DNI, con tu pasaporte, con tu visa, con lo que sea. Con la visa me refiero, visa de pasaporte y eso, identidad, no de crédito. Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de servicios no se ofrecen a todos los países. Hay países que están vetados, ¿vale? Además, la regulación de Estados Unidos exige hacer el KIC. Prácticamente cualquier plataforma que ofrece este tipo de servicios tienes que hacer el KIC, ¿vale? Pero veis aquí, ¿no? Esto es, como en cualquier otra plataforma, un 17% anual estimado, ¿vale? Estimado. Y aquí, pues, las preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué es un asset tokenizado? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo los puedo comprar? Y demás, ¿vale? Después te explica cuál es la ciudad y demás, ¿vale? Ya digo, chicos, esto sobre todo, más que esto, que era cualquier tipo de asset tokenizado, no me sale la palabra en español, de activo inmobiliario tokenizado, ¿no? Es exactamente igual, pero sobre todo era para que conocieseis el token y para que os vaya sonando esta página, porque, sinceramente, me gusta bastante. Repito, repito, proyecto súper de riesgo, altísimo riesgo, altísimo riesgo, ¿vale? Muchísimo riesgo. 2 millones de capitalización es una capitalización ridícula, ¿vale? Ridícula, absolutamente ridícula, irrisoria, ¿vale? Por lo tanto, muchísimo cuidado si vais a entrar a este proyecto, ya sea para comprar casas o para comprar tokens. Si vais a querer comprar una casa, iros a Realty y la compráis allí, que, vamos, puede... Bueno, no es un consejo, ¿vale? Es mi opinión. Yo, si fuera, y lo hago, si fuera yo, no compraría casas aquí, a menos, a menos que pase un año y se demuestre que son gente de fiar y si meto mi dinero aquí, metería lo justo que estoy dispuesto a perder, ¿vale? Pero bueno, chicos, ya os digo. Espero que os haya gustado el proyecto. Ya me diréis que os parece un solo dos y hasta la próxima. Adiós.